Gracias, Paco. Vamos a empezar ya a trasladar algunas de las cuestiones principales que se plantean. Por ejemplo, la primera, Paco. Según tu conocimiento de la historia y estando tan clara y bien definida la historia, ¿cuál es el motivo por el cual el Gobierno de España le ha dado tanta cancha al nacionalismo independentista catalán? Hay dos, en varias cuestiones muy breves. Primera, la obsesión de todos los presidentes del Gobierno y de las leyes de la oposición ha sido integrar el nacionalismo y la gobernabilidad. El problema de lo que se llama la cuestión catalana es algo que nos ha acompañado a todo lo largo del siglo XX. Ha estado permanente. El problema del separatismo fue un elemento de tensión muy grande con las fuerzas armadas en la época de la restauración. Incluso con Primo de Rivera, que tenía una muy buena relación con las fuerzas catalanas, etc. Es un elemento de tensión. Luego, el sistema electoral español es perverso. Es decir, porque, salvo que tengas mayoría absoluta, entrega la gobernabilidad a las formaciones nacionalistas. Es decir, todos los presidentes de Gobierno han tenido que contar en algún momento sus mandatos con CIU y el PNV. Entonces, yo que me tocó estar en la administración, te das cuenta que con el PNV te venía y siempre lo cuento así en broma. Te decía, quiero todo este edificio. Y tú le decías, no hombre, pero te puedo dejar esta sala. Todo o nada. Entonces, como ellos ya tienen un sistema de financiación, un ámbito competencial, pues se iban. Yo, las negociaciones entre el presidente Rajoy, que era en aquel momento ministro, y Barreche, yo es que me acababa aburriendo, ¿no? Porque es que no conseguías avanzar nada. No me acuerdo que decías, oye, pues cedemos esta competencia. No, esta no, porque es la última de la lista. Dice, pero ¿qué más da? Aunque sea la última, la ponemos la primera y vamos avanzando, ¿no? Pues no había forma, ¿no? En cambio, los catalanes, nacionalistas catalanes, te venían y te pedían todo el edificio. Y tú le decías, bueno, te doy la sala. Dice, ah, pues me llevo la sala. Pero su objetivo era el edificio. Es decir, ellos decían, bueno, ya tengo una sala. Ya la voy a conseguir, la de al lado. Y la otra, ¿no? Y entonces, siempre el error que hemos tenido todos, lo decía al principio, siento repetirme, es no darnos cuenta que no hay forma de conseguir resolver el tema con la cesión. Es decir, la única forma es la firmeza no violenta, que lo que se interprete, porque si no luego te dicen, tú querrías como espartero bombardear Barcelona cada cien años. Y yo digo, no, yo no he dicho eso, ni PRI, no estoy con esa idea, ¿no? Pero sí que mantener una firmeza y decir, hasta aquí hemos llegado. Porque ahí falta una cosa que se llama lealtad constitucional, que se utiliza mucho en Alemania como ejemplo, ¿no? Es decir, ese es el problema gordo, ¿no? Porque el que España sea un Estado descentralizado no es malo, al revés, sería bueno. Es decir, a mí que el presidente de Murcia tenga las competencias, por ejemplo, de Hacienda, no me preocuparía nada. Es decir, porque forma parte de un partido, pero si un día no está él y está de otro partido nacional, pues dice, oye, pues mira, está de otro partido nacional, ¿no? El problema es cuando es una formación nacionalista que su objetivo es la independencia, cosa que no pasa en Estados Unidos, no pasa en Alemania y no pasa en Austria. Hay muchas preguntas, Paco, sobre corrupción. Una de ellas está en la calle y se formula también desde el auditorio. ¿Entiendes que los hijos de Puyol, acusados de gravísimos casos de corrupción, estén paseando tranquilamente por la calle? Vamos a ver, lo demagógico y que quedaría muy bien es que dijera que no a la cárcel, ¿no? Ayer discutíamos en 13 de televisión, ¿no?, con el fiscal Gordillo, ¿no?, y coincidíamos, ¿no? Si en el Estado de Derecho tienen que haber pruebas. Entonces, si no hay pruebas o suficientemente contundentes, nosotros hemos convertido la justicia en venganza. Ahora queremos… El grado de irritación que tiene la sociedad es tan grande, el cabreo de todos nosotros, porque es que empezar a conocer gente, y yo lo decía antes de empezar, a Granados, coincidía con nosotros en las tertulias. Resulta que se estaba forrando, mira, nos daba lecciones de ética o los hijos de Puyol, etcétera. Mucha gente que yo conozco, no me escondo de ello, ¿no? Y entonces, claro, lo cómodo es decir, pues vamos a la venganza. Y entonces, la venganza es lo que es, no es justicia. Entonces, yo creo que las medidas cautelares aquí se empiezan a aplicar con una enorme alegría. Es decir, la medida cautelar es una medida cautelar. Es decir, el ingreso en prisión, que es el gesto más duro que la justicia penal tiene un Estado de Derecho, pues tiene que aplicarse cuando corresponda. Es decir, yo creo que han estado chorizando. En Cataluña, yo siempre me pregunté hace muchísimos años, lo digo siempre que puedo, ¿no? Y si me repito, pues me habrá alguno oído quizás, ¿no? ¿Por qué el 3%? Y entonces me lo explicó un empresario, un 1% para el cobrador, un 1% para los dirigentes de Convergencia y Unión y un 1% para el partido. Eso es el 3%. Por tanto, ha habido mucha gente que se ha enriquecido con nuestro dinero, se ha enriquecido, ¿no? Y deberían de pagar. Pero, claro, yo por lo menos defiendo eso. Es lo mismo que con los cetarras. Hay que respetar el Estado de Derecho. Una referencia a la posición que han tenido las empresas en el proceso de independencia. Pregunta Arturo. ¿Han utilizado las grandes empresas catalanas presentes en Cataluña toda su capacidad de influencia y presión para llevar al Gobierno catalán y al Gobierno de España a una posición negociadora más constructiva? No. Desgraciadamente, no. Y hay que decirlo con gran claridad. Algunas sí, no porque sea, como dirían, mi patrón Lara. Lara sí que lo ha dicho, de que él se lleva de Barcelona, ¿no? Porque hay que tener mucho valor. Primero porque hay algunos que son independentistas. Yo que lo sepamos. Hay algunos grandes empresarios que su corazón es nacionalista. Yo alguna vez, a alguno le he dicho en broma, si estuvieras en una habitación, años, con la luz apagada y hubiera un botón y podías apretar la independencia, ¿qué harías? Y me dicen, pues apretarlo. Si no me ven, ¿no? Eso te muestro. Y luego hay otros que no. El presidente de Freixenet, que hay que tener valor, que además es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, o la Politécnica, nunca me acuerdo, ¿no? Y que es presidente de una gran compañía, pues ese se ha manifestado totalmente en contra. He dicho que él es español, ¿no? Y luego hay mucha gente que no se atreve a hablar, que tiene miedo, porque es que la presión ambiental es enorme. Es que no podéis… Pera Navarro, que era el secretario del PSC antes que Miguel Iceta, que antes no me acordaba del nombre, me lo dijo un día, ¿no? Porque yo ahora ya cada vez voy menos a Cataluña, porque también a veces en confianza me da un poquito de pereza que me insulten por la calle. No me hace ilusión, no me gusta. Y entonces no tengo ese grado de masoquismo, ¿no? Entonces, Pera Navarro me decía, tú no sabes lo que es la presión ambiental, no en Barcelona, pero es una minoría, ¿eh? Tampoco quiero trasladar la imagen de que los catalanes nos hemos convertido en una colección de energúmenos, para nada, ¿eh? Entonces, no es así. Digo, no es por defender a mi tierra, ¿no? Pero me decía de que la gente, pues claro, en los pueblos la presión es muy grande. Entonces, si tú eres diputado en el Parlamento español o en el Parlamento catalán y eres de un pueblo pequeño, pues las familias, muchas familias, ya no hablan de política. Es decir, yo tengo parte de mi familia, pues que como son independientes o nacionalistas y tal, entonces, ¿para qué me voy a pelear, no? Y a ellos, ¿no? Pero entonces hay una gran presión ambiental. Y luego el gobierno catalán tiene un poder enorme, un poder, a pesar de la crisis, pues de hacerte la vida imposible. Y una licencia, pues se te queda ahí metida en el cajón y se muere de asco, ¿no? Es decir, no es un terreno fácil, ¿no? Hay muchas preguntas, Paco, sobre la situación política actual, el ascenso de Podemos, los sondeos electorales. Pregunta el director de Onda Cero Murcia, Carlos Roca. Hace un par de días leí en el diario La Razón un artículo de César Vidal, cuyo resumen era que España estaba caminando hacia otro frente popular. ¿Compartes esta visión? Bueno, yo creo que no, yo confío mucho, pero no por patriota. Yo creo que Pablo Iglesias, yo alguna vez que he hablado con él en público y en privado, con el presidente de privado, le digo, digo, es que vosotros hacéis un análisis desde el laboratorio de ideas que tenéis ahí en Ciencias Políticas de la Complutense, que no ve que la realidad española es más complicada de una de las diez grandes potencias económicas del mundo, con una clase media muy, 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 muy extensa, muy amplia, con una economía sumergida espectacular. Como siempre se meten conmigo con la economía sumergida, me encantó el otro día que los empresarios de la competitividad del CEC dijeron que efectivamente hay dos millones de empleos sumergidos. Digo, pues, a veces te sientes como, porque como ahora lo que queda bien en algún economista amigo mío, pues decir eso, ¿no? Decir, decir, ah, hombre, no. Digo, hombre, digamos los datos reales. Si en España hubiera seis millones de parados reales es que no podíamos salir, lógicamente, a la calle. Es que es una cosa imposible, ¿no? Por tanto, Podemos ha tenido efectivamente una irrupción sorprendente, que a ellos no se lo esperaban. Pensemos que cuando el PSOE pierde las elecciones en 2011, no hacen lo que del sentido común te dice que hay que hacer en esos casos ante una derrota tan espectacular. Es irte a tu casa y hacer una renovación. El PSOE no lo hace. El 15M estaba por ahí latente. Si había un estado de cabreo, el Gobierno tiene que adoptar una serie de medidas reformistas, de recortes espectaculares. Pero es que, claro, es que no había dinero ni para pagar las nóminas. Yo lo que sí que critico al Gobierno, aunque no tenga afecto personal al presidente, etc., digo, claro, es que se ha comunicado fatal. Yo el día que el jefe de la Armada me dijo que no tenían dinero para la gasolina de los barcos, yo me quedé estupefacto. Digo, no tenemos. Y entonces me dijo, dice, no, suerte de la operación Atalanta, que eso nos permite sacar los barcos a navegar. Es decir, esta es la situación de España año 2012. Es decir, ahora no voy a entrar en que el PSOE malo, y esas cosas que digo a veces en broma, ¿no? Y el PP malo. Digo, no. Vamos a hablar en serio de cuál era la radiografía real de la economía española en ese momento. Y entonces, todo eso, también con un líder de Izquierda Unida, que yo tengo buena, aunque él dice que cada vez que digo esto le doy votos, pero no se nota, debo tener muy poca influencia, ¿no? Pero que realmente, pues claro, la gente joven no se siente identificada con Cayo Lara ni con Alfredo Pérez Rubalcaba. El otro día me mandó un mensaje que dice, ya estoy muerto, no me hables de mí, ¿no? Yo me llamo bien con él. Digo, no, Alfredo, pero yo lo único. Es una radiografía que, si hubiera habido un líder en ese momento distinto, como fue Zapatero, hubiera podido atraer el voto de la izquierda, ¿no? Entonces, claro, en ese escenario aparece Podemos. Lo cómodo es criticar a Telecinco y a Antena 3. Eso es lo que se ha instalado entre todos mis amigos, incluidos del Gobierno, que como se pueden imaginar tengo más de un amigo, todos. Culpa vuestra. Digo, miren, no, será culpa primera de la corrupción y los errores que se han cometido. Digo, porque claro, es que si al final matamos al mensajero. No, es que les dais mucha cancha, no, hombre, no. Cuando aparece Pablo Iglesias era un tío simpático. Es decir, que hablaba muy bien y tal, pero que no había montado Podemos. Era un profesor de universidad de izquierdas que lo hacía bien en la tele y la audiencia subía cuando estaba él. Y entonces, pues es normal, es una tendencia lógica. Si tú ves que eres un empresario y que el producto se coloca bien en un sitio, pues vas traiendo más productos, ¿no? Se dice, pues que venga Pablo Iglesias. Y él de golpe hace, clac, y monta Podemos y en un mes nos sorprende a todos. Incluso se sorprende a él mismo. Digo, porque les puedo dar mi palabra de honor, que él no esperaba sacar cinco. Vamos, me lo decían la semana pasada y la anterior, hablábamos de eso. Ellos esperaban sacar dos. Yo creo que uno. Y yo creía que sacarían uno y no más. No soy tan listo, ¿no? Y entonces, ahora, lo que vemos con esto de la encuesta de ayer, es decir, la encuesta de CIS famosa, es que el votante del PP está retraído. O no va a ir a votar o prefiere no decirlo porque tiene, no se ofenderán las personas del PP, una cierta como vergüenza. Es decir, soy del PP y voy a atar al PP, porque está como decir, yo no soy como el Granados de turno, por Dios, qué horror, ¿no? Eso frente a tantos militantes honrados y buena gente que tiene el partido, ¿no? Y luego tenemos, claro, que el votante de Podemos dice, soy de Podemos, pues se siente orgulloso. Yo soy de Podemos, soy de esta gente joven, de camisa blanca, honrado, etcétera, ¿no? Por tanto, vamos a ver, a lo mejor Podemos crece más, pero yo no sería pesimista si el Gobierno hace reformas dentro del partido y dentro del Gobierno, es decir, que realmente se ve una voluntad reformista para acabar, Islandia. Islandia pasó exactamente lo mismo, es decir, la corrupción, el escándalo de la banca islandesa, parecía de que la política tradicional se había acabado y ¿quién gobierna ahora? Los conservadores. Es decir, la sociedad se saneó, pues la sociedad es sensata, y dice, ¿cómo me va a gobernar? Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre que pueda gobernar? Que fuera el presidente del Gobierno Pablo Iglesias. Pero no lo digo con desprecio a él, es que la Merkel, que quiere echar a Gran Bretaña, nos echa, dice, ya está, ya no están ustedes en Europa. Oh, pero ya no están, ya no existen, ya no están, fuera, fuera, váyanse. Ni les intervenimos, no les quiero, ¿no? Ya está, así es que... Entonces, claro, viven en un mundo, cuando yo me lo cuentan, digo, pero es que no os dais cuenta. Los inversores, mirad, para acabar, Ford tardó pocos días en decir que dejaba Bélgica. Y dejó Bélgica y se fue. Pagó. Las multinacionales, habrá aquí, hay varias multinacionales, lo sabe muy bien, de golpe el Consejo de Administración, en donde sea, dice, hemos decidido que dejamos España. Ya no estamos. Y las empresas del IBEX dicen, ah, es que nuestra sede está en Londres ya, ya no existimos. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas a hundir España con unas políticas disparatadas? Sobre la cuestión de Cataluña, alguna pregunta concreta, Paco. La fórmula José Luis Mendoza. Dada la irreversible postura de Artur Mas, de grave desobediencia al mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, ¿qué papel le corresponde, uno, al Tribunal Constitucional y, dos, al Fiscal General del Estado? Bueno, le corresponderé en cada momento, cuando haga actos jurídicos, porque ahora está solamente en los, como diría Rajoy, en los grandes expresos universales. Es decir, en cosas así, pues, de libertad de expresión, pero no hace, de momento no ha hecho nada que le puedas suspender o actuar, ¿no? Entonces, yo creo que la Fiscalía irá actuando conforme haga actos jurídicos. Ahora ya, el día 9 es la prueba del 8, ¿no? Ahí vamos a ver, el 9 se dice, perdón. Es decir, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero luego el Gobierno, por lo que yo sé, lo que hará es que, si, por ejemplo, es necesario, pues, recuperarán las competencias de orden público. Es decir, habrá que ir al Senado, habrá que coger y decir que, mire, la comunidad autónoma ha incumplido gravemente el ordenamiento constitucional. Por tanto, se les quita. Preguntas sobre la corrupción. Hay varias. María Esther dice, ¿crees que se debe a una casualidad, casualidad en mayúsculas, la cantidad de actos contra la corrupción que se están produciendo los últimos días en la Audiencia Nacional? ¿Se puede confundir justicia con venganza? Bueno, eso enlaza con lo que yo decía antes. No, yo creo que la justicia en España funciona. Yo entiendo que hay algún colega que, tú sabes bien que me refiero a alguno, aunque seamos amigos, ¿no?, que parece que el Gobierno sea quien maneja. Y recuerdo un expresidente que me dijo, ya nos gustaría a nosotros, decía con ironía, ¿no?, tener ese poder sobre la justicia o la fiscalía, ¿no? Porque cualquier acto que tú haces rápidamente se acaba saliendo en la prensa. Es decir, si tú le ordenas a algún fiscal, pues no lo puedes esconder, ¿no? Por tanto, yo creo que simplemente es que los escándalos van saliendo. Es decir, la gente llega a un momento que la impunidad tiene un límite. Muchos casos, a lo mejor, no los llegaremos a conocer nunca, ojalá. Pero sí que es cierto que, además, hay que hacer una bolesensibilidad. Nos contaban el otro día que las llamadas con todo el tema de la operación púnica, lo publicamos en el periódico, llamadas a la Guardia Civil, etcétera, para denunciar cosas, ¿no? El cardenal Rouco, recuerdo que me contaba una anécdota de Galicia, dice, no, es que en un pueblo, en la transición todos veíamos que aquel alcalde se estaba forrando ilegalmente, porque tenía, pero no había forma de probarlo, ¿no? Pero la gente, el paisano, lo sabe. Entonces, ahora lo que hay que hacer es denunciar. Y decir, oiga, mire, este señor, como yo he sido político, y con los sueldos de los políticos hay cosas que no puedes tener. Y decir, eso, no, presidente. Es decir, cuando eres político es por vocación. Yo, cuando fui político, nunca me quejé de mi sueldo. Bueno, llevaba siempre lo que cobraba antes de la política, porque siempre hay gente malvada que dice, ah, los políticos los forraréis. En algún momento, de verdad, de palabra de honor, y me decía, aquí están, mi declaración de renta. Hombre, pero tampoco. Digo, no, no, míralo, lo verás. Dice, ves, tú crees, entonces ya se callaban. Varias preguntas en una misma línea, mirando a las próximas elecciones generales y a los sondeos de los últimos días. ¿Qué te parece un gran pacto de Estado, PP-PSOE, después de esas elecciones generales? ¿Es lo mejor para España? ¿Sería posible y duradero? Yo soy partidario siempre. Mira, lo de los pactos siempre se ha planteado desde la transición hasta nuestros días. Lo hemos oído y el momento más claro fue después del 23-F, donde hubiera existido una justificación por lo que había sucedido y de lo que se tenía que encarar. La LOAP, etcétera. Yo no creo que sea posible. PSOE tampoco está, aparte, nadie lo va a decir hasta el día después, porque si lo dices estás muerto políticamente. Sería una insensatez. A mí me gustaría, pero yo creo que lo que habría aquí en España que es cambiar más cosas, cambiar el sistema electoral, no para las listas abiertas, sino para hacer circunscripciones más reducidas. Fijaos lo que ha pasado con Obama en Estados Unidos, ese gran mito de la izquierda, por cierto, de las mayores alegrías que me he llevado, porque desde el primer día he dicho que no era un gran presidente y al final los estadounidenses le han dado la espalda. Entonces, en el modelo estadounidense tienes esos elementos de equilibrio que faltan en el modelo español. Dos preguntas más sobre Podemos. La primera quizá está medio respondida. Si Podemos es una amenaza para las instituciones españolas, ¿quiénes son los responsables de haber dejado crecer la amenaza? Y la segunda pregunta es directamente si Paco Maruenda conoce a algún obrero que esté en Podemos. No, no conozco a ninguno. Es una broma que hago siempre. Podemos, yo lo digo respetuosamente, es un grupo de intelectuales que no han salido de las aulas de la universidad. No con eso quiero decir que no conozcan la calle, pero que sí que tienen una mentalidad revolucionaria. Nosotros cuando hablamos de revoluciones pensamos siempre en guerra a sangre y la revolución no tiene por qué ser, no es que me pase a su lado, no tiene por qué ser un proceso violento, pero ellos de verdad creen en que hay que transformar esta sociedad burguesa y que no hay que limitar los salarios y hay que hacer todas esas cosas que dicen se lo creen de verdad. Y tienen un poco ese perfil de personas de las clases medias, medias altas que han ido, que tienen muy a gala que son universitarios, que son profesores, que han estudiado fuera de... Yo soy profesor, no es negativo ni peyorativo, pero que tienen esa visión y que a mí me recuerdan bastante, no es por asustar, digo, del perfil humano, lo que eran los jóvenes revolucionarios franceses y los jóvenes revolucionarios rusos, donde ahí tampoco había muchos obreros, había mucho intelectual, mucho pequeño aristócrata y mucho burgués. Maximilien de Robespierre nunca pasó hambre, ni de Antón, ni ninguno de ellos, ni de Smolins. Y lo mismo, podemos hablar de Lenin, aparte de la mitificación, pues su padre era director y era pequeño noble, como director de escuela que era, funcionario de la administración rusa. Otra muy concreta, Paco. Te has referido al federalismo, a la negociación como fórmula para salir de este atolladero y dice un asistente que hay que reformar la Constitución para darle más derechos a los ciudadanos de Cataluña. Yo creo que no, yo creo en la igualdad. A mí mi padre desde pequeñito me educó en la idea de que nadie es superior a nadie ni por su origen social, ni por su riqueza, ni por el territorio donde ha nacido. Y eso es una cosa que me parece enormemente trascendente en mi vida y no hay que hacerlo. Y cualquier reforma de la Constitución, el problema que tenemos con la reforma de la Constitución en un país como el nuestro, tan frentista, es que la abres y no la cierras. Es decir, si abrimos una reforma de la Constitución, esto va a ser impresionante, porque te van a plantear la República, te van a plantear de todo, pues acabar con la escuela concertada. Por ejemplo, los de Podemos lo que quieren es una escuela pública y que no haya escuela concertada, ni siquiera pagándote la de tu bolsillo. Es decir, que abres un proceso que no tiene límite. Otra muy precisa. ¿Quién perdería más con una Cataluña independiente? ¿Cataluña o España? ¿Por qué? Bueno, yo me niego a ello porque es que Cataluña es España, ¿no? Cuando yo siempre digo que ser catalán es mi forma de ser español. Yo creo que sería muy malo para todos, para Cataluña sería un desastre, pero para España también. Es que estamos hablando de una mutilación, de una parte esencial de cómo pueda ser, no es porque, como va a ser Murcia, como Andalucía. Es que yo no lo concibo. Es que por eso, cuando en ese rollo que les he pegado histórico, que siento haberme alargado mucho, pues eso demuestra que es que llevamos en común muchos siglos y además de forma fructífera, insisto, analizado en la coyuntura de cada momento, ¿no? No desde la perspectiva actual. Lo que decía antes, irónicamente, de que no ha habido en el pasado de muchos demócratas, que digamos, ¿no? Por tanto, para Cataluña, los datos económicos que se van publicando tampoco está muy claro, porque también ellos amenazan con no pagar la deuda. Pues me decía Oriol Junqueras, pues tampoco os dejaremos pasar por la frontera en dirección a la frontera francesa. Claro, nosotros tenemos el problema que los dos vías de conexión con Europa son en el País Vasco y son en Cataluña, porque Canfranc no está operativo, que eso es un gran error histórico, por cierto, ¿no? Entonces, el planteamiento siempre me decía lo mismo, pues os pondremos frontera y ya veréis vosotros si podéis llevar los productos al centro de Europa, ¿no? ¿Se ha equivocado el gobierno de Rajoy y el Partido Popular al concentrarse solo en la economía y en descuidar el problema catalán? Es que tenía, el problema catalán tenía de verdad vida propia, no había mucho mucho que hacer, porque lo que le pone en la disyuntiva a Artur Mas a Rajoy es o me das esto o rompo y no se le podía dar. Es decir, imaginemos en el año 2012 que llega a Cataluña y el gobierno acepta un modelo de pacto económico, llámese concierto, llámese como se quiera, donde se establece un mecanismo privilegiado en un momento que Cataluña, que España, perdón, tenía un problema económico brutal. Es decir, que estábamos al borde de verdad de la suspensión de pagos, pero bueno, como este país alegria, alegría y ahora todo el mundo da elecciones a Rajoy, pues Rajoy se concentró en lo que a él le parecía lo prioritario. Luego yo lo puedo criticar por el tema del aborto y otras cosas, ¿no?, que se han hecho mal o la comunicación. Es decir, que no me importa, el buen amigo es el que te dice la verdad o tu verdad, que tampoco soy tan prepotente de creer que tengo la verdad, ¿no? Pero en ese terreno yo creo que lo han hecho muy bien, es decir, han conseguido que la economía… Imaginemos lo que hubiera sido que nos intervienen. Yo me acuerdo del presidente que me dice una vez, dice, claro, es que además esto es la intervención, todo el mundo habla, todo el mundo opina y nadie sabe cómo es. Es decir, nadie sabe, nadie te concreta qué significa intervención, si intervención significa de que la Unión Europea te da un billón de euros para no tener que acudir a los mercados a financiarte, tampoco te lo dicen, es decir, no había ningún protocolo de qué es intervención, pero una cosa es intervenir, y yo con todo el respeto, a un país pequeñito, otra cosa es intervenir a la tercera, cuarta economía de la Unión Europea, es ninguna broma, es que estamos hablando de una cosa de enorme trascendencia, ¿no? Y ahí yo creo que Rajoy, no lo digo, al igual que lo critico en otras cosas, acierta. España hubiera, yo no soy muy futbolista, pero hasta ahí llego, es como si tú estás jugando en primera división y pasas a tercera regional, es más o menos eso, es decir, te conviertes en un país sin ninguna capacidad de decisión, te conviertes, con perdón de la expresión, en el apestado de Europa, es decir, ¿se acuerdan cuando hablaban de los PICS, te conviertes en el gran PIC, no en uno de ellos? Porque claro, no es lo mismo Grecia, insisto, con perdón, si hay algún griego, no es lo mismo Grecia, no es lo mismo Portugal, no es lo mismo Irlanda, es España. Y entonces ahí Rajoy acierta, centrándose en la economía y claro, él no imaginaba pues el delirio, es que nadie, bueno, voy a hacer un indiscrecio, el propio rey, bueno, tampoco es ninguna indiscrecio porque lo ha dicho, ¿no? El propio rey Juan Carlos, yo me acuerdo que hablando de esto, ¿no? me dice, bueno, cuando lleguen al callejón sin salida, ¿qué van a hacer? Dice, estaba el rey sorprendido cuando todavía estaba rey en ejercicio, me refiero, de la deriva nacionalista, no lo entendía porque al final, en el caso vasco, siempre hay un poco, perdón, es bravuconada, ¿no? Vamos a pedir la independencia pero luego, durante un mes ya no vuelven a hablar, no sé, no quiero provocar a, como tampoco saldrá de aquí, ¿no? Yo tampoco quiero provocarles, ¿no? Pero si se fijan siempre, ellos dicen, vamos a pedir la independencia pero nunca la piden, es decir, bueno, se hizo el tan Ibarreche pero se acuerdan lo que tardaron en liquidar a Ibarreche, Ibarreche fue visto y no visto, ¿no? O sea, no funcionó fuera, ¿no? En cambio, lo demás es que no para, no... Bueno, Paco, se nos quedan preguntas en el tintero, evidentemente, ha suscitado un enorme interés tu intervención, yo creo que aquellas sobre las que hemos reflexionado han dado en la diana de lo que era el centro de la exposición y por lo tanto, pues solo nos queda agradecerte naturalmente tu presencia aquí por la conferencia, por haber contribuido a este coloquio ciertamente constructivo y a todos ustedes, naturalmente, autoridades, patronos, invitados, agradecerles también su presencia y les esperamos en la próxima edición del Foro Nueva Murcia. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.